Hola, soy Angie. Os espero a todos en mi primer concierto online el día 22 de junio, en la sala de M.Rexona. No os lo perdáis que va a estar muy divertido. ¿Sabéis dónde podéis conseguir los códigos? Pues en la página de Rexona. Ahí os espero, ¿vale? El 22 de junio. Adiós. Hola, soy Angie. Y quiero invitaros a mi concierto online el 22 de junio. Lo podéis ver desde vuestras casas gracias a Rexona en el entorno. Además hay muchas sorpresas. Hazte fan en Facebook de Rexona Girl. Y participa en la promoción. Podrás conseguir vídeo mensaje exclusivos para quien tú quieras y merchandising firmado. No te lo pierdas, no pierdas la oportunidad. Nos vemos pronto, ¿vale? 22 de junio. Adiós. 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 Fui solamente un cuento para ti, sin un gran final, ya no tengo argumento para más. ¿Alguien quiere escuchar? ¿Por qué vivo aquí? ¿Alguien va a entender? ¿Por qué todo ha ido mal? Aquí estoy otra vez, sin pensar. Una foto más que no puedo, no puedo dejar de mirar. El corazón se desangró, me paralizó. Fui solamente un cuento para ti, sin un gran final, ya no tengo argumento para más. Solo yo seguiré sin mi corazón, sin mi corazón. Solo yo seguiré mi propio camino, mi propio camino sin ti. Fui solamente un cuento para ti, sin un gran final. Ya no tengo argumento para más. Fui solamente un cuento para ti, sin un gran final. Ya no tengo argumento para más. Que no puedo sentir, no tengo argumento para más. Que no puede palpitar. Ahora sí. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.